Vámonos a la NFL porque justamente en el arranque de temporada los Detroit Lions silenciaron el Arrowhead Stadium y dieron la sorpresa al vencer a los campeones Kansas City Chiefs por 21-20 mientras Jared Jogov se mantuvo perfecto con 22 pases completos para 253 yardas y un pase de touchdown. Los receptores de Patrick Mahomes fallaron en los momentos clave provocando que el novato Brian Branch se estrenara con un pick six que clave en el resultado, que fue clave en el resultado. Los Lions son favoritos para ganar su división, la cual no ganan por cierto desde 1993 y esta es la fecha 1 de la NFL, el domingo 10 de septiembre. Steelers se enfrenta a los 49 de San Francisco a las 11 de la mañana, Broncos frente a Raiders a las 14 horas con 25 minutos, Patriots frente a Eagles a las 14 horas con 25 minutos y el lunes 11 de septiembre los Jets se enfrentan a los Bills a las 18 horas con 15 minutos.